Bien, vamos con la información deportiva que ya se encuentra lista aquí en Guatinforma. Iniciamos platicando de los go-sit de facultades que ya se encuentran desarrollándose en las instancias semifinales y finales. Por lo pronto, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano se lleva el título en la disciplina de voleibol varonil al enfrentarse a la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ellos definieron a este primer lugar de voleibol llegando con récord perfecto a estas instancias finalistas. Los parciales fueron 25-12 para la Facultad de Ingeniería y Ciencias y Trabajo Social 25-14. En la disciplina de baloncesto femenil, también la Facultad de Trabajo Social es la que se perfila para ser la ganadora. Ya aseguró la base de las jugadoras para la selección de la zona centro en esta disciplina y solamente le resta un partido que jugar ante la Facultad de Ingeniería y Ciencias para saber quién será el que se lleva el título de los juegos interfacultades en basquetbol femenil de esta edición 2015. Cambiando información, ahora les platicamos de las actividades que los jugadores del equipo de fútbol Correcaminos realiza en esta agenda de responsabilidad social. Esta semana le tocó el turno al Colegio Surval, en donde los jugadores y los pequeños disfrutaron de una cascarita, una convivencia con fotografías, autógrafos y además los jugadores obsequiaron cortesías para que asistan con sus padres al próximo encuentro que sostendrá Correcaminos el viernes 30 ante Zacatepec. Los jugadores que asistieron fue Luis Nieves, Humberto Martínez, Johnny Leverón, Rubilio Castillo, también Eder Pacheco, Eber Guzmán, Daniel Bocel, Gael Acosta y Víctor Guajardo fueron los que convivieron con los pequeños en una amena mañana. Seguimos con la información y ahora le vamos a platicar acerca del festejo que se realizó por el 77 aniversario del Estadio Marte Regómez, un gran evento en donde hubo desde mariachi, bailes típicos tamaulipecos, pastel, este pastel que ya se hace una tradición repartirlo entre todos los asistentes y el atractivo principal de este gran festejo fue el partido entre exjugadores de Correcaminos y Cuerudos, un partido histórico en lo que va de la historia de este Estadio Marte Regómez en donde el resultado fue a favor de los ex Correcaminos con cuatro goles por dos y bueno pues diferentes personalidades estuvieron en este evento, ahí lo tiene usted en pantalla para que pueda apreciar por si se lo perdió las actividades que se realizaron en este gran festejo. Vamos a trasladarnos hasta la zona sur del estado en donde por supuesto también hay actividad deportiva y en esta ocasión le platico de la final de béisbol entre ingeniería y odontología, el resultado está apareciendo en pantalla, esta final contó con un invitado muy especial, se trata del exjugador de béisbol Jesús Chito Ríos, quien es una leyenda del béisbol mexicano, es el líder de ponches de todos los tiempos, ahí tiene en pantalla lo que sucedió en esta final de béisbol. Cambiamos de deporte pero seguimos en la zona sur del estado y se trata ahora del básquetbol en donde la Facultad de Ingeniería obtuvo el bicampeonato dentro del torneo interfacultades de básquetbol en la rama varonil al vencer a la Facultad de Medicina. En otros resultados, en el fútbol, la Facultad de Ingeniería venció a la Facultad de Comercio Tampico 5 goles a 0, es el décimo título que logran en el fútbol soccer en estos codos interfacultades en la rama varonil. Y por último, los resultados de la final de béisbol varonil allá en la zona sur del estado, se trata de la Facultad de Comercio y Administración Tampico, quien se impuso a la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, el marcador 25-25 a favor de la Facultad de Comercio a 19-17 de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas. Hasta aquí la información deportiva, recuerde continuar con nosotros, hay más que platicarle de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.